hola gente cómo están espero que se encuentren muy bien de ahí les voy a mostrar mi último vídeo en consola así así como lo oyen no a seguir grabando más con la consola voy a utilizar ahora en adelante el pc espero les siga gustando mi contenido va a seguir ahora adelante más vídeos y más variado espero les guste espero me apoyen y sin nada más que decir los digo con el vídeo ah ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!